Bueno, esta es la información que tenemos en una tabla de contingencia. Pero veamos que la misma información puede representarse en una tabla donde lo que se miden son las proporciones de casos conjuntos entre categorías. Entonces, si la información de la tabla de contingencia la dividimos por la cantidad total de casos, lo que obtenemos en realidad son las proporciones de casos que ocurren en cada combinación de categorías. Y digo que es la misma información que en una tabla de contingencia, porque está clarísimo que si yo tengo esta tabla de proporciones y alguien me provee la cantidad total de casos, puedo automáticamente reconstruir la información que hay en la tabla de contingencia. Por lo cual, salvo la constante de cantidad de casos, el n, la información que hay en esta tabla o en esta tabla son exactamente la misma. Entonces, ¿por qué pienso en la tabla de contingencia, sino en la de proporciones? Porque vamos a repasar brevemente el índice chi cuadrado de Pearson. Entonces, repasemos un segundito qué era el índice chi cuadrado de Pearson. Bueno, el índice chi cuadrado de Pearson es un estadístico, es una cuenta que se hace con datos, que se utiliza para medir el grado de asociación de dos variables categóricas. Y si recuerdan, lo que mide este estadístico, y es bastante intuitivo, es la discrepancia que hay entre la cantidad de casos observados en cada combinación de categorías y la cantidad esperada de casos para esa combinación de categorías, bajo la hipótesis de independencia. Y todo eso rescalado por la misma cantidad esperada de casos. Entonces, la idea de este estadístico es que, si las dos variables son independientes y no guardan la asociación, estos dos números deberían ser muy parecidos. La cantidad total observada en i en j para todo i en j debería ser muy parecida a la cantidad esperada. Y este índice debería ser relativamente chico, más bien cercano a cero. Y cuanto más grande es esta discrepancia, sea positiva o negativa, la elevada al cuadrado se vuelve un número grande, se acumula para todas las combinaciones, y más grande se vuelve el índice, y más información tenemos de que en realidad las dos variables están asociadas. Una nota interesante que tenemos que hacer es cómo calculamos la cantidad esperada de casos sin pérdida de generalidad para la combinación de la fila i y la columna j, para las categorías i y j. Bueno, la cantidad esperada de casos se calcula bajo la hipótesis de independencia de una manera muy sencilla. Si yo tengo que pensar cuántos son la cantidad de casos esperados que ocurran en la categoría i de la variable y y la categoría j de la variable x, eso tiene que ser la cantidad total de casos por la proporción marginal que espero que haya en la fila i, por la proporción marginal que espero que haya, que le corresponda a la columna j o a la categoría j. Y es este producto el que refleja la hipótesis de independencia. Si realmente las dos variables son independientes, entonces la coherencia conjunta de i y de j debe representarse como el producto, como el producto de las proporciones marginales. Gracias.